Bien señores, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Nacho Parías, comenzando este resumen clásico de la semana, el primero del mes, en este 7 de abril junto a ustedes, esperando quizá un buen, bonito mes de abril, como ha sido esta semana, así que, bueno, todo lo que ha pasado en materia y pica, la jornada del lunes en Maroñas, el martes en la Gavia, el miércoles no tuvimos, tiene nuestra promoción típica para todos, volvimos el juez al Hipódromo Chile, viernes, San Isidro, sábado, Hipódromo Chile y hoy descansamos, bueno, todo lo que ha sido en materia y pica, rápidamente, vamos a la jornada del pasado, lunes en Maroñas, claramente, el lunes en Maroñas, todo lo que ha sido en hípica para todos, la jornada del 1 de abril, para nosotros, en hípica, para todos y con todo lo que va a ser el gran premio latinoamericano, que vamos a seguir abordando en la semana, desde el martes junto a ustedes, para que estén atentos, la jornada del martes o la jornada del lunes en Maroñas, que ya estamos revisando, todo lo que ha sido en materia crítica, la jornada este, la jornada este martes, claramente, lo que ha sido este lunes en Maroñas, claramente, en la promoción del pasado lunes, bueno, en nuestra promoción se corre el clásico Eduardo Pons, vamos con los detalles y luego les cuento el ganador Mimun adelante, varios cuerpos de ventaja cuando ingresan, en la recta final, 500 para el disco, el 8, Hanimun, 7 cuerpos de ventaja, a la segunda ubicación, corre el 9, Dona Ruma, a dos cuerpos y cuartos por dentro, corre el 2, Cuarantina, carga rápidamente por fuera el número 7, Olímpico Saga, en el medio comprometida, corre el número 4, compadrita en los últimos, 200 para el disco, el 8, Hanimun, se mantiene y trae varios cuerpos de ventaja, a la segunda ubicación, corre el 7, Olímpico Saga, que sigue descontando, abierta, corre el número 4, compadrita, por dentro, corre el 2, Dona Ruma, en los últimos 70 metros para el disco, el 8 por dentro, me armó la puntera, abierta, pasa de largo el 7, Olímpico Saga, gana el clásico Eduardo, a Pons, y cruzaron el disco Bien, lo que fue el clásico Eduardo Pons en esta carrera, y la victoria del número 7, claramente, a ver si me puedo ayudar desde ahí, Olímpico Saga, con Héctor Nazo, en la jornada el lunes, para Ipica para todos, en Maroñas, vamos al martes, y por la gavia, solo tuvimos que arrasar el martes en la gavia, claramente la programación de esta semana, que volverá a estar en nuestra programación, el próximo miércoles 10 de abril, y todavía con horario especial, debido a los partidos de Copa Sudamericana y Libertadores, bueno, todo lo que sea la jornada este, de este martes, en nuestra programación de Ipica para todos, 2 de abril, bueno, es algo con mi querida madre, que estuve de cumpleaños, bueno, el martes, y estuve disfrutando algo especial, esta semana, el martes, bueno, eso es lo que puedo aumentar, vamos a la cuarta carrera, todo lo que pasa en la materia Ipica, y luego les cuento el ganador. O Galileu, entram pela Grande Cubana, o Luque, segue Braciano, Sobergo do Sul, em segundo, Adão na Torre, em terceiro, Tabarquini, em quarto, Rigal Princes, próximo, em quinto, Barracuda Guel, em sexto, em sétimo, Nova, o Galileu, oitavo, Carlo Bergosi, vão cruzando a seta dos oitocentos, o Luque, Sobergo do Sul, Adão na Torre, em terceiro, Tabarquini, em quarto, Rigal Princes, em quinto, em sexto, Nova, o Galileu, já vão se aproximando da curva de chegada, o Ponteiro e o Luque, o toro da curva de chegada, entram pela reda final, o Luque, Sobergo do Sul, em terceiro, vai aproximando o Adão na Torre, e aqui por fora, Rigal Princes, em quarto, em frente a Gerais, Sobergo do Sul, Adão na Torre, o Luque, lá por dedo, vai se atrasando para terceiro, em quarto, mais aberto, aparece Carlo Bergosi, vão pisando os trezentos, o vencedor, Sobergo do Sul, é o Ponteiro, um corpo inteiro, Adão na Torre, e Carlo Bergosi, lutam pela segunda, o Carlo Bergosi avança por fora, tomou a segunda, Sobergo do Sul, e Carlo Bergosi, na ponta, Sobergo do Sul, ele tirou um pouquinho mais, vão pegar esse aí, fora a ducha, Carlo Bergosi na dupla, Sobergo do Sul, firme, uns arbaixos aqui na Sobergo do Sul, Carlo Bergosi, Adão na Torre, Bien, lo que ha sido la jornada del martes en Ipica para todos, victoria del número 6, Sobergo do Sul, con M. Mezquita, en lo que fue la conducción, la jornada del martes, en otra promoción, vamos al jueves, y Podromo Chile, no tuvimos carreras en nuestra promoción Ipica para todos, el miércoles, vamos al jueves, y Podromo Chile, único podromo en nuestra actividad de hoy, claramente, todo lo que ha sido la jornada del jueves, en materia Ipica, rápidamente para contarles, todo lo que ha sido el jueves, el jueves, el Hipódromo Chile, para contarles, sí, rápidamente para contarles este jueves, todo lo que ha sido el Hipódromo Chile, y que volverá a entrar en nuestra promoción, solo este jueves, y el sábado próximo, la jornada que se ve en el Hipódromo de San Isidro, bueno, así que eso es lo que voy a contar, la novena carrera, sí, estábamos encontrando la información, bueno, no se separan, si de turno, y todavía siguen, cosas que se ven en los comerciales de YouTube, hashtag, bueno, así como el comercial de Pampita con, 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 con Vicuña, cosas que se ven en los comerciales de YouTube, hashtag, nada más, Clásico Memo, lo que fue, materia épica, lo que fue esta carrera, ya les contaré, último, el notable, Vitral, dos cuerpos, segundo, Latour, C, tercero, quedó al lado, cuarto, el rector, a tres cuerpos, quinto, Papito Ramón, Vitral, dos cuerpos, mantiene fácil el primer lugar, Vitral, último, Metro, gana, Vitral, segundo, Latour, C, tercero, al lado, cuarto, el rector, quinto, Papito Ramón, bien, lo que fue la victoria del ejemplar, Gonzalo Ulloa con Vitral, todo lo que fue con Jimeno Brenda, lo que fue el clásico, a mismo la jornada de este jueves, y vamos a la undécima carrera, sí, rápidamente para contarles la undécima carrera, lo que fue el siguiente estelar de la jornada, el premio Pro Vita, que tuvimos el segundo estelar, el jueves en el hipódromo Chile, vamos con los detalles, metros finales, y luego ya les cuento el ganador. Practical Joy, mantiene dos cuerpos, segunda por fuera de billeta, tercera Golden Miss por el centro de un cuerpo, cuarta dos, chica moradora, 200 metros finales, Practical Joy aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, segunda Golden Miss, tercera de billeta, cuarto por los palos, ubicó Moro Pro Actical Joy, mantiene muy fácil en el primer lugar, sigo aumentando su ventaja a cinco cuerpos, segunda Golden Miss, ganamos de parte Practical Joy, segunda Golden Miss, el tercero por fuera de la jornada de la cuarta de billeta, quinta, bien, vamos rápidamente a la jornada del viernes, significa para todos, San Isidro, San Isidro el viernes 5 de abril, todo lo que sea es más terrífica, y todo lo que va a tener la cobertura del campeonato de Dominicano, que también tendrá el hipódromo de San Isidro en Monterrey, digo claramente, al menos los argentinos si viajan, no como, la mano de la iglesia, el único que está en todo eso, así que eso lo meto hoy en el Champions de Chile, bueno, todo lo que ha sido en materia épica, la porra, del, del pasado, viernes en nuestra programación, ya le contaré el ganador, vamos con los metros finales, ya rezamos, 500 metros, en la vanguardia, el 4A, Lagrimos o Paz, saca pequeña ventaja, son el 4B, que botón Paz, cerca lo viene haciendo el 3, San Isidro, por dentro corre, el 4A, congojada Paz, desde el fondo lo viene haciendo el 5, Joy Dancing, les cuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 3 en la vanguardia, pequeña ventaja, son el 5 que lo viene emparejando, por dentro el 4, más abierto lo viene haciendo el 4B, pocos metros por el disco, abierto, domina las acciones, el número 5, Joy Dancing, saca ventaja, solo el 3, San Isidro, y creyólo en el disco, bien, la jornada del viernes, en la casa del tour, vamos con el sábado, Hipódromo Chile, claramente todo lo que ha sido, el Hipódromo Chile, el sábado, jornada, jornada de 21 carreras, bueno, con la actividad que tuvimos, el Hipódromo Chile, este sábado, vinieron una de Jockey, bueno, cuantos vamos a estar, no siendo ahí así, tan divinas, pero, claramente tú no sacas solamente, el fin de semana, lo que fue, claramente la sexta carrera, el clásico A, la carita tostada, todo lo que ha sido, en materia épica, el clásico, vamos con los metros finales, ya después les voy a contar, los detalles de todo lo que ha dejado, el clásico del sábado, experimenta el arquitecto, en el Hipódromo Chile, última cinco, Piracema, la candidata por fuera, pasó al primer lugar, segunda, Zayena, Melique, por los palos, pasó al segundo lugar, tercera, segunda, por la Trim Joe, cuarta, Zayena, última, Piracema, 200 metros finales, la candidata aumentó, subestaca, tres cuerpos, segunda, Melique, tercera, Trim Joe, por fuera, Melique, en el segundo lugar, comienza a cortar, incendio, por fuera, Melique, pasó al primer lugar, segunda, la candidata, medio cuerpo, gana Melique, por fuera, cuatro cuerpos, la candidata, tercera, Trim Joe, cuarta, Piracema, lo que fue el triunfo de Melique, Gustavo Daros, todo lo que fue el primer estelar de la jornada, en el Hipódromo Chile, la undécima carrera, no, la duundécima carrera, todo lo que ha sido el segundo estelar, el premio Winger, todo lo que ha sido el segundo estelar que tuvimos, en el Hipódromo Chile, la jornada, este sábado, de un total de 21 carreras, todo lo que ha sido más terrífica, vamos con los metros finales y regresamos, fecha, sexto Donquili, siete músicos por el centro, fuera el contado Figari, el último perito de Whisky, último ya llegué, Ernest aumentó su ventaja, tres cuerpos, segundo con Chulecho, por fuera análogo en el tercer lugar, cuarto por el centro, Tronda y Kiri, quinto, Donquili, ya está por el lado interior, ahora Donquili pasa al segundo, sigue en la delantera, Ernest mantiene dos cuerpos, segundo por fuera Donquili, Ernest mantiene en la delantera, dos cuerpos, segundo Donquili, Ernest, cuarto y medio, fácil, Ernest, gana Ernest a Donquili, tercero con Chulecho, bien victoria del ejemplar, Ernest con Hugo Ochoa, todo lo que fue el segundo estelar del sábado, en el hipódromo Chile, y el Santanita Derby, también lo que se ha ido este fin de semana, claramente el Santanita Derby, donde la jornada más importante, especialmente donde no tendría jornada este domingo, en Santanita, porque claramente fue mucho el fin de semana, pero no es así, claramente todo lo que fue el fin de semana, el Santanita Park, bueno, todo lo que ha sido el sábado último, en Santanita, jornada el sábado que se vivió, en materia de vida, todo lo que ha sido el sábado, en Santanita Park, claramente actividad que se ha vivido, este fin de semana, todo lo que ha sido en Estados Unidos, todo lo que ha sido, este fin de semana, así que eso es lo que, puedo comentar a todo lo que estamos comentando, todo lo que, todo lo que ha sido esta victoria de, Strong Goal, el número 3, vamos con los metros finales, ahí para contarles, a modo reacción, todo lo que ha sido el ganador, claramente Strong Goal, también iba a Imagination, ahí estamos viendo todo lo que ha sido, la victoria del 3 en esta carrera, lo que fue, brillante victoria, bueno, todo lo que ha sido la jornada del sábado, en Santanita Park, en Santanita Derby, lo que se vio esta jornada, ahí está viendo la victoria, alcanzando por la meta, el número 3, el ganador de esta carrera, el Santanita Derby, se ha vivido esta jornada, y es lo único que celebró, bueno, lo que siempre suele acostumbrar a hacer, la transmisión de la NBC, deportes, claramente, a todo lo que ha sido esta jornada, y lo que ha sido el maniño, también lo que ha estado metiendo en las apuntaciones, hemos comentado, la semanaífica junto a ustedes, todo lo que ha pasado, en nuestro resumen, clave la semana, y el próximo domingo, partiendo la temporada 2024, vamos a estar con todo lo que ha pasado, en la semana, y amplio detalle, de todo lo que deja el latinoamericano, en Perú, claramente, que seguiremos dando cobertura, esta semana, y esperamos que en otro canal, de todo lo que será, la representación, China más fome, de la historia, que vamos a tener latinoamericano, bueno, dirán muchas cosas, la épica del primo, y la familia Hitler, de esos mismos canal, desaparecer la épica chilena, porque eso es lo que quieren hacer, como está, bueno, eso es lo que vamos a contar, nos despedimos del resumen clásico, con más, el próximo domingo, junto a ustedes, en este mismo horario,